Y así veíamos las imágenes de este encuentro de los distintos departamentos de cultura que se realizó aquí en nuestra institución. Pero hay más información, ¿no es así? Sí, porque seguimos hablando de Jorge Pautazo, en realidad la nota fue extensa, entonces queremos compartir con vos esta segunda parte. De aquel defensor que compartió la asada con Sensini, con Taylor y con Basvaldo. De esta manera te contamos la segunda parte de Pautazo. Pero la anécdota, creo que esta es muy buena de contar, cuando Marcelo Bielsa me comunica que no me iba a tener más en cuenta. Entonces, sucede esta en la Quinta de Olivos. Después de haber salido campeón en el 90, era una costumbre en ese momento ir a la Casa de Olivos a visitarlo al presidente en ese momento. El señor de la Testa Rosa, ¿no es cierto? Y bueno, fuimos, fuimos a tal lugar porque no me invitó y nos demoramos. El presidente en ese momento tenía una reunión de gabinete y nos teníamos que esperar. Entonces, Marcelo me invita a caminar, como él hacía con todo, en Bellavista, en distintos lugares. A mí me invita, tengo el orgullo de que me invitó a caminar en la Quinta de Olivos. Y un poco me explica la situación, por mi trayectoria, por lo que había conseguido Newell, por lo que en ese momento Newell había salido campeón y con dos chicos jóvenes, como Gamboa y Pochettín, en la defensa, que él le iba a dar la continuidad a ellos, y era lo lógico y lo razonable. Y que a mí no me convenía y no me servía, ni como persona ni como jugador, integrar, ser suplente, después de estar 10 años en New Soul Boy. Y bueno, le entendí todo el mensaje porque era lo lógico de todo eso, y me aclaró que si no conseguía otro club me iba a seguir quedando en Newell, por supuesto. Bueno, pasó la situación de la caminata, nos fuimos a la cena, todo. El colorario es que, bueno, en su momento después fuimos con uno amistoso a Mendoza, me vio gente de Chile y pude por lo menos seguir mi carrera dos años más jugando al fútbol en Chile. Esto hace poco lo he empezado a difundir porque no era de decirlo. Y bueno, en mi documento nacional de identidad figura como domicilio Estadio New Soul Boy Parque Independencia. Y esto es desde el año 80, que me figura en mi documento esto. Y bueno, tengo el orgullo de decirlo siempre a gente que me dice algo, me comenta que en realidad el dueño de New Soul Boy soy yo. En mi documento me figura en domicilio. Y uno siempre se imagina eso, de tratar de volver a su casa. Y bueno, ahora pertenezco a un cuerpo técnico, el del Tata Martino, y un poco dependo de él. Él es mi jefe y luego a veces opinar o no, pero el que toma a lo mejor las decisiones finales es él. Yo le tiro la pelota a él un poco, ¿no es cierto? Pero sí, como no, me encantaría volver a la institución a poder estar de nuevo trabajando de alguna manera en beneficio del club.